Muy buenos días amigos y amigas del canal de Coltolucura. Hoy estamos haciendo un trabajo diferente. Estamos en la parcela que llevamos nosotros de cítrico en Alhama, que ya la habéis visto en algunas ocasiones en otros vídeos, de la mandarina Tango, de la mandarina Dorkov, los injertos que hicimos, todo esto que veis aquí, toda esta parcela que veis a mi espalda, esta la injertamos de Tango hace unos 4 años, 5 aproximadamente, y bueno, ¿ahora qué estamos haciendo? Os lo voy a mostrar. Es algo que normalmente se suele hacer en mandarina este año, lo estamos haciendo demasiado tarde, yo lo hubiese hecho más temprano, pero como siempre os digo, donde hay patrón no manda más dinero y cada uno manda en su casa. Lo que yo pueda opinar es simplemente eso, una opinión. Al final, quien manda es quien te paga, y salvo que sea alguna aberración, pues tienes que entrar a hacer lo que diga la persona que paga, lógicamente. También es cierto que cuando es, como os digo, alguna aberración, yo prefiero no hacerla, porque al final el responsable subsidiario siempre de los trabajos siempre es el trabajador el que lo hace. Aunque luego puedan decir, no, es que, no, pero al final siempre, no, ah, pues yo no sé, el podador o el este que vino. No, oiga, yo hice lo que usted me dijo. Ya, ya, pero tú eres profesional, me tenías que haber dicho, ya, ya, si se lo dije, pero bueno, en ese momento no se acuerda. Está claro. Bueno, pues vamos a ver lo que estamos haciendo aquí. Bueno, mira, esto es mandarina Tango, y ¿qué estamos haciendo a la mandarina? Le estamos haciendo un pequeño clero para quitar todo esto, mirad. Esto es tamaño de mandarina, esto ya no va a llegar. Fijaros la comparativa de uno y otro. Esto no va a llegar. Entonces, el problema de este tipo de fruta aquí, que no se va a hacer mucho más gorda, es verdad, pero, ¿no veis? Todo esto hay que quitarlo. Todo esto lo tenemos que ir quitando, pero no porque le vaya, porque vaya a hacer la otra más, porque vaya a engordar. Esto ya no va a engordar mucho más, ¿vale? Esta mandarina esta mañana es que ha chispeado por ahí un poco. No es que vaya a hacer mucho más. El problema de, o el motivo por el cual se hace este aclareo en el cítrico, en este caso, en esta variedad de mandarina, no es porque vaya a crecer más la otra, no. No es por eso. Entonces vosotros diréis, ¿entonces por qué lo hace? Pues muy sencillo. Es sencillísimo. Os lo voy a explicar el por qué se hace. Fijaros qué bonito están los injertos estos, ¿eh? Estos los injertamos hace cuatro años y mirad cómo están. Le dimos una buena poda este año, ¿eh? Aún le sobra alguna pata por el centro, para mi gusto, pero, como siempre os digo, donde hay patrón no manda un dinero. No me gusta que se queden las estrellas estas y se lo digo. Retorcer la mandarina, que no me gusta ver pesetas en los árboles. Pero bueno, ¿no veis? Todo esto, siempre se escapa alguna. Todo esto hay que quitarlo, porque fijaros qué diferencia de tamaño hay de una a otra, ¿eh? La diferencia es bastante notable. Entonces, de 50 arriba, 50 milímetros, arriba se la llevan todas. Entonces, os explico el por qué estamos haciendo esto. El motivo de hacer esto, ya os digo, porque vaya a... Mirad, esto también lo vamos quitando, porque vayamos a engordar la otra, sino porque cuando venga el comprador aquí y vea mandarina pequeña, lo que va a hacer va a ser intentar abaratar el precio de la partida. Entonces, es mejor tirar esta mandarina al suelo y que no se vea, y vosotros diréis, bueno, pues cuando venga a cortar mandarina, el cortador que viene a hacer la recolección, las pequeñas que no la coja. Correcto, eso sería lo suyo, ¿no? Porque, vamos, sabemos la diferencia entre una y otra. Pero, como la agricultura está en un punto en el que todo el mundo va, bueno, la agricultura y muchas cosas, al mínimo esfuerzo, entonces, pues, esta gente va cortando por kilos. Entonces, pues, bueno, cuando llega a coger, coge todo lo que pilla. Claro, cuando esto llega al almacén, todo esto tan pequeño, pues, hay problemas. Entonces, el comprador se basa en eso, en decir, bueno, yo no voy a comprar esta partida de mandarina, o esta partida de mandarina, si tiene que pagarse a 90 céntimos, o un euro, o un euro 50, no sé cómo estará el precio cuando arranque la campaña, yo la voy a pagar a 70 céntimos porque tiene pequeña, y la pequeña al final va a ir para el almacén. Tengo que hacer el escandallo, tengo que hacer el estrío, que al final el estrío lo tienes que hacer igual, porque tienes que pasarla por las máquinas. Pero, para evitar esa excusa, lo que hacemos es, todo esto que estoy yo quitando aquí, es que, mira, esto no vale. Por aquí ya han pasado, pero como era a primera hora y se veía poco, esto hay que dar un repaso, porque a las 8 de la mañana es que no se ve prácticamente, y menos dentro de los árboles. Pues bueno, ese es el trabajo que estamos haciendo hoy, creo que no lo habréis, a lo mejor, la mayoría de vosotros no lo habéis visto nunca, el clareo de la mandarina, y vamos a ver cómo se va quedando el suelo, para que veáis cómo se quedan los suelos después de pasar por aquí. ¿Lo veis? Así se quedan los suelos, más o menos, de la mandarina que se va quitando, y, bueno, en unos sitios hay más que en otros, como podéis observar, por allí, al fondo, hay bastante más en el suelo, hay muchas pequeñas, llevamos un equipo de 8 personas aquí, y, bueno, pues vamos a intentar quitar toda la pequeña que se vea, es verdad que cuando estás ya 4 o 5 horas quitando mandarina a la gente, pues los ojos se llenan de mandarina y ya se te pasan, porque todo esto, esto es que se ha hecho a primera hora y no se veía, pero toda esta mandarina, esto hay que quitarlo, esto no vale, vamos a ver, no vale, de comer están exactamente igual que las grandes, pero el problema es eso, que no queremos que cuando venga el comprador a ver la partida, que vea estas mandarinas tan pequeñas, y que se pueda escudar, mirad aquí el ataque de cotonés, ¿lo veis? Mirad el cotonés como se mete dentro, y por mucho que se trate, como está aquí apiñado, no se puede curar. El cotonés es un... Luego las hormigas son su ayudante particular. En los pomos muy cerrados, el cotonés ataca muchísimo, y aquí se trata bastante, pero siempre hay... siempre tenemos... Pero fijaros qué bonitas están, ¿eh? Están muy bonitas. Bueno, pues aquí os dejamos este vídeo, de esta finca de sitio que llevamos nosotros podando ya cerca de 15 años, y bueno, todavía seguimos podando, injertando, la hemos transformado un par de veces, hemos plantado, porque lo que tengo es ya mi espalda, eso lo plantamos hace 6 años, eso en Adorkos se plantó de noche, de madrugada. Empezaba la gente a las 4 de la mañana a plantar, y a las 10 se iban, porque hacía muchísima calor. Entonces, para evitar esos golpes de calor a los árboles, pues se plantaba de madrugada. Y nada, como digo, aquí os dejo este vídeo, diferente al tema de poda y esto, pero que también es importante, porque son cosas que hay mucha gente que no la ha visto, o no la sabe, y bueno, pues siempre puedo aprender. Como decía mi abuela, el saber no ocupa lugar. Nos vemos en el próximo vídeo, saludos para todas las personas que nos ven desde el otro lado del Atlántico, un abrazo gigantesco para todos y todas las seguidoras que vamos creciendo día a día. Chao.